Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un miércoles más aquí en Postdata. Por este programa han pasado mucha gente, estrellas, pero hoy realmente tengo a una grande en serio que va a actuar el viernes, pasado mañana en el Teatro Gran Rex, es Paloma San Basilio, nada menos. Hola, un gusto tenerte. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo te miro y recuerdo, año 2001, 2002, estaba con los chicos, mis hijos en Madrid, y fuimos a ver más Fair Lady contigo y nos quedó una frase que la usamos como muletilla durante todo el viaje. Decía, la lluvia en España, bello España, bello España, que te enseñaban a hablar y la repetías hasta el altar. Bueno, durante todo el viaje la frase para reírnos era esa. La lluvia en España, bello... Aparte que la adaptación era estupenda, era una adaptación bastante buena, porque siempre la dificultad de pasar a Bernard Shaw al castellano no era poca. Pero la verdad es que la adaptación estuvo muy rigurosa, muy bien, y lo pasamos muy bien. Pepe Sacristán y yo disfrutábamos como niños. Sí, se notaba. Yo cuando me preguntaban, decía, yo vengo con mi amigo Pepe a jugar. Claro. Y estamos los dos ahí jugando, él se metía conmigo, fue una... A mí lo que me maravilló no solo fue la obra, que es estupenda, y la actuación de ustedes, que fue genial, y verlo a Pepe Sacristán, que yo siempre lo veía como un actor dramático. Que va, sí, sí, sí. Me impresionó ver, en ese momento, en la Argentina, 2001, veníamos de donde estábamos en el medio de una crisis feroz, en el 2002, ni hablar, y yo fui al teatro, creo que un miércoles, estaba lleno el teatro. Sí, sí. Cuando digo lleno, no había una sola butaca vacía, los palcos llenos, era una maravilla ver ese teatro así, ¿no? Tuvimos una venta anticipada brutal, porque habíamos venido del Hombre de la Mancha, que fue un éxito, creo que fue, marcó un poco como la vuelta de Madrid a los musicales, el Hombre de la Mancha, ¿no? No había nadie, era más que nosotros, y aquello fue tremendo, podíamos haber estado más tiempo, pero bueno, Pepe y yo en eso coincidimos mucho, de pronto nos empiezan a apretar las costuras, y ya queremos hacer otras cosas, y entonces nos fuimos, estuvimos un par de años haciendo cada uno sus cosas, y volvimos a Coma y Fair Lady, y la verdad es que la respuesta fue fantástica, las críticas, y yo creo, es una pena que no pudiésemos moverla, porque el montaje, como tú te acuerdas, era complicadísimo, y no lo pudimos mover, pero fue una experiencia maravillosa. Presentamos el programa y seguimos charlando con Paloma San Basilio, aquí en Bodata, dale. Si en la tierra, de repente, nadie existe ya, viviría para ti, arrancando mi raíz, Si me lo pidieras tú, volaría sobre el mar, dejaría de soñar, si me lo pidieras tú, en mi luz se vuelva oscuridad, que mi paz me hunde de ansiedad, nada importa, si me quieres, si te tengo, te vas a dar, y si un día, sin creerlo yo, el camino se convierte en dos, viviré con tu recuerdo, nadie lo podrá borrar tan más. Siempre unidos y a siempre, mi corazón con tu amor, siempre que me pasan estas cosas, yo agradezco mi profesión, yo soy un privilegiado, haberte visto en Europa, en un teatro, en Madrid, y tenerte hoy aquí en casa, es fantástico, es un privilegio. Pues yo creo que tu profesión y la mía, tienen muchos grandes privilegios, yo procuro no olvidarlo nunca, un día que me levanto, procuro olvidar que, que bueno, que yo hice una infancia como muchas niñas, una adolescencia como muchos adolescentes, y de pronto encontré un camino, por el cual entrar. ¿Cómo encontraste ese camino? ¿Solita? ¿De casualidad? ¿Cómo fue? Pues yo creo que lo encontré husmeando, como normalmente se dice, ¿no? ¿Tenías alguna otra vocación? ¿O era esta? Yo desde muy pequeña cantaba, cantaba, me buscaba personajes, me buscaba escenarios, incluso dentro de la propia casa, venía alguien a comer, y yo después, sin previo aviso, y sin pagar peaje, salía y me ponía a cantarles. O sea, que era una necesidad, diríamos, natural, ¿no? ¿Quién era tu referente como cantante en esa época? ¿Cuándo eras niñita? Pues yo cuando era muy pequeña, vivía en Sevilla, me crié en el sur, tenía toda la influencia del sur, yo iba a ver a las grandes folclóricas al teatro, me llevaban los domingos por la tarde, te soy hablando de seis, siete años. Sí, 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 claro. Y entonces salían, te tiraban un clavel, y tú pillabas de pronto el clavel y te ibas a tu casa con tu clavelito pensando, este es el vehículo entre el escenario y yo, fíjate tú, en ese momento no lo sabía, ahora lo entiendo. Y tenía muchísima adoración por Lola. Ah, Lola Flores. Lola era en ese momento para mí un referente. Yo recuerdo que había una vez en un teatro, luego me fui al norte, a La Coruña, y estaba como con diez años, Lola cantaba en La Coruña, y mis padres que veíamos en Lugo, te vamos a llevar a ver a Lola, a Lola Flores. Entonces yo fui, tac, 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 a verla. Y cuando terminó la función, yo me quedé como clavada en la puerta, porque yo no me iba a ir sin verla. Entonces me dijo el acomodador, no va a ver a nadie, no recibe, no vea a nadie y tal. Yo lloraba, lloraba. Yo era muy pesada, me he sido muy cabezota. Hasta que conseguí que por lo menos me acercase al camerino para verla de lejos, hacer así, mirarle. Y luego me fui. Ah, ya dejé de llorar. O sea que creo que la admiración es muy importante. Sí. Yo creo que un ser humano tiene, diríamos, el tamaño de su capacidad de admirar. De admirar, claro. ¿Eras una niñita coqueta? Sí, siempre. Sigo siendo una niñita coqueta. Un coqueta, exacto, sí. Bueno, estás muy bella, sos bella, sos bellísima. Muchas gracias. Yo creo que hay que cuidarse por dentro para que la vida vaya contigo en buena compañía, para ir del brazo con ella, ¿no? Para que te aporte y te sume y no te reste. Entonces yo creo que, no sé, lo decía, parece que era Arjona, ¿no? Yo decía, póngale vida a sus años, no le quite años a su vida, ¿no? Yo creo que es muy importante la vivencia para que el ser humano esté mejorando con el tiempo y no se sienta mermado, no sienta que es un peso, sino que los años como que te aligeran. Yo creo que sería la manera, ¿no? Claro, está más liviano. Borges decía que, bueno, hay un poema que se discute si es de Borges o no, pero de todas maneras es bueno, aunque no sea de Borges, que dice que uno cuando, si volviese a vivir, viajaría con menos equipaje, con menos carga, andaría mucho más descalzo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es su secreto. Machado también habla algo así. Sí, sí. Y es una... Yo creo que, en definitiva, lo que hacemos cada uno en nuestra parcela, porque además hay una cosa que yo tengo muy claro, no es más importante el que aparentemente ocupa más espacio, ¿no? Porque creo que ahí hay que tener muy claro que cualquier ser humano puede tener algo importante que contar o que decir, o sencillamente hacer de su pequeña parcela algo que merezca la pena. Y ahí yo creo que la evolución es importante y el aprendizaje, ¿no? ¿De qué te felicitas en tu vida? Uy, por Dios. Me felicito dentro de poco porque va a ser mi cumpleaños. Ajá. Y no tienes que pasar, como a veces pasa en algunas cosas a las que vamos, que cuando estás hablando con alguien, de pronto te viene alguien y tú dices, perdón, y vas al otro. Sí, lo dejas en el medio, claro. Y al final es que no hablas con nadie y da la sensación de que quedas sin mal. Al final ni hablar, ni tomar, ni comer, nada. Exactamente. Y sobre todo vas como dejando frases inconclusas alrededor. Sí, sí, claro. Y allí no. Entonces, bueno, pues ahora, este mes no. El noviembre este lo voy a celebrar con mi nieto, que cumple 20, el 26 cumple, no cumple 20, cumple 10 años y nos vamos a Disney a celebrar los dos el cumpleaños. No, con mi nieta y con mi hija, porque ellos viven en Los Ángeles. Entonces, es un pacto que tenemos, celebramos de vez en cuando los cumpleaños juntos en Disney, que es lo que a él le gusta y la elección mejor no puede ser. ¿Eso es buena abuela? Yo creo que sí. Yo creo que soy una abuela totalmente entregada y totalmente apasionada y yo me he vuelto a enamorar con ellos. Ah, sí. ¿Y fuiste buena mamá, a pesar de la guerrera intensa? Pues yo creo que fui una mamá incompleta, sinceramente. Porque yo, cuando empecé a cantar, ya tenía a mi hija. Yo me separé muy pronto de mi pareja. Y en ese momento, pues lógicamente, yo tenía que sacar adelante aquello. Además, tenía que mantener mi familia, definitivamente. Bueno, mi hija. Por suerte, mis padres se vinieron a vivir conmigo desde Sevilla, con lo cual me ayudaron mucho en la infraestructura. Pero yo viajaba mucho, yo estaba muy preocupada. Era muy joven, tenía mucha presión, tenía mucha tensión, mucha demanda. Y mucho miedo también. Porque a los veintipocos tienes mucho miedo. Hay momentos en los que dices, voy a poder con esto y de pronto te ves... Y sobre todo solita, sin un compañero. Sin un compañero y sabiendo que tienes que hacer un poco de todo. Entonces yo ahí creo que, por suerte, tuve una carrera estupenda, pero creo que hubo muchos vacíos para ella, ¿no? Que lógicamente yo intentaba llenar y yo no salía por la noche, por ejemplo, a ningún sitio. Yo siempre iba a cantar y volvía con el coche hasta las cinco de la mañana a mi casa para estar con ella. Pero tu cabeza a veces estaba en otro sitio, ¿no? ¿Ella te lo criticó alguna vez? Sí, muchas veces. Lo que pasa es que después ya lo ha entendido. Porque ella está en lo mismo. Ella está como cantante y compositora y productora, está queriendo salir adelante. Estamos haciendo un disco juntas que está produciendo ella. Ah, qué bueno. Y ella ahora entiende todo. Claro. Y no solamente lo entiende, sino que me dice cosas tan bonitas. Me dice cosas que me enternecen de gracias mamá por haber sido así, no te hubiera cambiado por ninguna madre. Y ahora entiendo todo lo que has luchado y cómo has mantenido tu sitio dentro de un mundo en el que muchas veces la gente anda como dispersa, ¿no? Sí, sí, sí. Por respeto a ellas, en parte también. ¿Tu carrera empieza en La Coruña? Mi carrera empieza... No, mi carrera empieza... ¿Qué va? En La Coruña yo tenía 10 años. 10 años. Mi carrera empieza en Madrid, porque yo después de luego me voy a Madrid. Bueno, mis padres se movían mucho, ¿no? Y en Madrid ya empiezo en la universidad a estudiar. Empiezo a estudiar filosofía y letras, filosofía pura y psicología. Y entonces me meto en grupos de teatro, me meto en todo lo que encuentro, en una puertecita abierta, me meto con compañeros que también tenían un poco la misma afición. Y ahí es donde, buscando trabajo, encontré unas pruebas en televisión española y ahí me fui con una foto y me presenté y me eligieron para un programa. Siempre en domingo. Siempre en domingo. Y yo creo que fue ahí un poco la piedra de toque para que pudiese entrar en un mundo bastante difícil con gente que desde un principio me apoyó un poco, ¿no? Ahora, en ese grupo de actuación donde estabas, digo, ¿querías ser actriz o cantante? Yo realmente nunca supe... Yo no sé lo que quiero ser. Bueno, porque yo te veo cantar y te he visto actuar. Y es difícil escindir la actriz de la cantante, porque la que cantaba recién es una actriz estupenda. Sí. Dramática, muy fuerte. Yo creo que para mí la cantar ha sido, a lo mejor, un vehículo para interpretar emociones, ¿no? Para contar historias. Por eso me gusta tanto el musical. Por eso siempre, de vez en cuando, vuelvo al musical para meterme en la piel de alguien y poder trabajar la interpretación. Y yo creo que después eso consigue que los conciertos tengan otra dimensión, como más matices. Y sinceramente me pasa un poco. Yo tampoco cuando me preguntan tú qué eres... Yo no sé lo que soy. Yo creo que... Las dos cosas. Que eres un poco de todo, ¿no? Todo lo que eres, un ser integral. Y entonces tienes como muchas aristas, ¿no? Eres un poco de idioscopio. Porque digo, cuando cantás hay una... Insisto, está la actriz. Y cuando actúas también sos casi musical para actuar. Sí. ¿No? Por el ritmo de tu voz y la infección de tu voz. Sí, de todas maneras yo también he aprendido mucho con mi amigo Pepe en interpretación. Porque en El Hombre de la Mancha yo hacía mucho que no hacía teatro. Yo había hecho teatro en la universidad, había hecho algún musical en televisión, algunas cosas muy esporádicas. Las leandras, cosas así. Pero cuando empecé con Pepe en El Hombre de la Mancha, yo estaba como las esponjas. Entonces yo le enseñaba a él sobre cantar, porque él hacía mucho que no cantaba. Y él dejó de fumar para hacer El Hombre de la Mancha, que es un mérito increíble. Porque fumaba mucho. Porque él fumaba mucho. Sí, sí, claro. Pero claro, fíjate lo bonito que es que alguien, da igual la edad que tengas, considere que merece la pena dejar algo para conseguir esa pequeña conquista y volver a tener su voz. Empezó a dar clases de canto y todo para hacer El Hombre de la Mancha. De una voz bella. Una voz muy bonita. Entonces él me enseñaba a mí cosas, me daba pautas de actorales y yo le daba algunas pequeñas notas de voz. Entonces teníamos un tándem fantástico. Entonces claro, yo hice con él El Hombre de la Mancha y luego un personaje que era muy difícil, que era Elisa Dulítel, que es un personaje bastante complicado. Y yo creo que gracias a él que me decía, Palomilla, tú sin muletas, tú sin muletas, tú tírate sin muletas. Y realmente lo que hice fue meterme sin muletas en un personaje que por otra parte tenía mucho que ver conmigo. Porque teníamos muchas cosas en común, Elisa Dulítel y yo, ¿no? Sí. Entonces ahí aprendí más. ¿Por qué trabajas todavía, Palomás San Basilio? ¿Por qué qué? ¿Por qué trabajas? Yo no trabajo, yo juego. Ah, estás jugando. Bueno, mira vos. No, yo creo que... Es que esto no es un trabajo, no nos engañemos. No, bueno, pero es una comedia todos los días a la misma hora, ir al teatro. Perdón, voy a corregir. Yo creo que lo he dicho mal. Creo que es el trabajo como tendría que ser el trabajo de la gente. Claro. Un trabajo placentero, divertido, lúdico, que tiene muchísima relación con tu forma natural de ser, de sentir. O sea, que te ayuda a crecer, a expresarte. No te coarta, no te mutila, no te cansa, no te va cercenando las emociones y las ilusiones, que es el trabajo de muchísima gente, lamentablemente. Entonces, teniendo un trabajo así, ¿cómo voy a dejar de trabajar? Bueno, hay alguien muy conocido en la Argentina, se llama Facundo Cabral, que es una especie de cantante, filósofo. Sí, lo conozco. Un tipo maravilloso. Lo conozco. Que dijo un día, aquel que trabaja en algo que no le gusta es un desocupado más. Y es cierto. Sí, tiene... Y yo estoy escribiendo un libro que sale en diciembre, y fíjate qué coincidencia, ¿no? Yo decía al editor, que yo todo lo que hice en mi vida lo hice jugando. En las buenas y en las malas. Ahora me va muy bien, en una época no fue muy mal en la familia económicamente. Igual yo trabajaba de cadete en una carnicería, pero yo era quien le entregaba la fruta a la reina Isabel de Inglaterra. Entonces eso me ayudaba, como jugaba me ayudaba a soportar el dolor de ver a mis padres mal y todo lo demás. Sí, sí. Jugar es bueno. Yo creo que, por eso los ingleses dicen to play, o sea, está muy bien dicho. Y la verdad es que... Ah, claro. Es el sentido real. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque el otro día hice una entrevista en España muy parecida a esta que estoy haciendo contigo, con Juan Ramón Lucas. Ah, sí. En un programa que tiene en la cadena, en la 1. Y se reía, porque empezó a ver mi currículum y decía, y vendía salchichas en la feria de muestras de no sé qué en la casa de campo. Y se reía y digo, sí. Digo, ¿y qué? Digo, yo necesitaba ganar dinero, tenía una niña, me ofrecieron unos amigos, oye, que necesitan unas chicas que se vistan de alemanas y repartan salchichas, porque era una empresa de AEG o no sé qué. Y yo rápidamente me puse mi traje de alemana, digo, y te voy a decir una cosa, ¿no sabes cómo disfruté? Porque aprendí a llevar cinco jarras en la mano de cerveza, me comía todas las salchichas que podía y que me dejaban. Claro, porque había que comer. Claro, digo, no hay nada menor, no hay nada menor, simplemente es la actitud que tú tienes ante algo que te ponga muy grande. Y si vendía salchichas, es la mejor vendedora de salchichas. Bueno, más propinas que niña. Claro, por eso. Ese es el punto. Ah. Dice, no, digo, no, o sea, la vida no solamente tiene que ser para los grandes, para los presidentes de gobierno, no, 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 la vida, el que sirve gasolina lo puede hacer con el mismo arte. Sí, Groucho Marx, que terminó su día siendo millonario, era muy pobre, los hermanos Marx eran muy pobres, los cómicos, digo, sí, propinas ganaba, ¿sabes por qué? Porque él te veía llegar, no sabía quién eras, se iba a la recepción, fijabas tu ficha, Panoma, San Basilio, entonces llegabas al ascensor y decías, señora San Basilio, bienvenida, ¿cómo le va? Y pues ya te sentías bienvenida y le dabas 20 dólares de propina, por el solo hecho de que te reconociera. El otro día, en un avión pasó algo parecido. A ver. En un avión, en una línea aérea, que unas veces funciona mejor que otras, pero este personaje concretamente, se aprendió todos los nombres de todos los que estábamos, era en business, evidentemente no eran tantos, pero se aprendió todos los nombres y nos fue despidiendo nombre por nombre a cada uno. Una maravilla. Y el que estaba a mi lado y yo nos miramos y dijimos, esto es hacer de un trabajo un arte. Sí, sí, sí. Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Y ese es el mensaje que yo creo que tendría que contar un poco a la gente. ¿Fuiste mamá y papá? Fui mamá y papá. Lo que pasa es que tuve la suerte de tener a mis padres, que eran como unos superpapás. ¿Qué decía papá? Mi padre era el economista de la época, en esa época económica no había. Entonces él, como fue muy creativo y muy... se adelantó mucho a su tiempo, entonces le decían, hay una empresa en tal sitio que hay que remontarla, que no sé qué, le contrataban de director de esa empresa, allí nos íbamos todos. Y él llegaba allí, lo ponía todo, lo arreglaba. ¿Empresía asesor económico? Era profesor mercantil, era en esa época. Entonces él viajaba siempre con toda la truque que íbamos, y él me enseñó precisamente eso, la ilusión de empezar un trabajo nuevo, de mejorar las cosas desde su posición, y eso lo transmitía a toda la familia, y yo creo que la mejor escuela que yo he tenido en mi vida ha sido tener esa familia. Esta señora está el viernes, dos funciones, 20 y 23, en el Teatro Gran Rex, aquí en la calle Corrientes, con un espectáculo que se llama PSB, que es Paloma San Basilio, porque tiene piano, saxo y bajo, y nada más. Y la voz, y esta máscara increíble. Sí, nada más y nada menos, porque realmente se confirma el hecho de que no por llevar muchas cosas, a veces el espectáculo se engrandece, sino que a veces se achica. Y en este caso he comprobado, vamos a una gira desde enero, y todos los conciertos, hay un poco, se respira el mismo aire, de la emoción, de la complicidad, de que la gente dice, pero bueno, qué bonito, ¿por qué no has dicho esto antes? Posiblemente porque no estaba, no tenía la sensación de que podía hacerlo, ahora creo que sí. Y estoy muy contenta con el resultado, y con lo que se genera en el escenario, que de pronto la música crece como si hubiera 10, y de pronto se hace pequeña, con un saxo que toca, con un teclado, con la voz. Alguien que me está queriendo que seas. Es una maravilla. Sí, adoro esos ojos. Yo estoy feliz, no sé cómo voy a volver después a hacer otra cosa. Yo vi un recital en DVD de Tony Bennett, él y el piano. El piano, maravilloso. Y qué más. Maravilloso, como el Tom John cuando se pone con el piano. Claro, bueno, claro. Alicia Keys, que la ves, y cuando Alicia sale con todas sus bailarines, no sé qué, coros, y de pronto ella desaparece todo eso, se pone con su piano a cantar, y es cuando todo el mundo hace... Claro. Al final estás buscando, ¿qué estás buscando? La esencia de las cosas. Respirar, claro. Respiramos un minuto, nada más en el corte, y venimos, dale. ¡Gracias! 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 Ahí estamos disfrutando la presencia en Posata de Panoma a San Basilio. Le preguntaba hace un rato ¿Por qué te felicitás? ¿Por qué te criticás? ¿Qué te criticás? Si es que te criticas algo. Pues sí, yo soy muy autocrítica, lo que pasa es que ahora ya me río, ahora me critico y me río. O sea, como que me trato con manita blanda, ¿sabes? Porque ¿para qué me voy a pegar y me voy a flagelar si tampoco me va a servir de misión? Sí, sí, sí. Pero creo que la autocrítica es muy importante y yo pues cuando hago cosas... Además es que es curioso, pero lo sientes cuando estás haciendo algo que no está como debería estar, ¿no? Y entonces yo a eso, yo atiendo a eso, Y de pronto digo, aquí te pasaste, aquí no... Esto no estuvo bien, esto podía haber estado mejor. A veces no me gusta, por ejemplo, que soy bastante inconstante, aunque la gente piense que no. Ajá. Que hay muchísimas veces que de pronto, pues no sé, empiezo a hacer una cosa y me canso y lo dejo y luego lo retomo a otras. En ese sentido soy un poco volátil, ¿no? Me falta a veces un poco de constancia. ¿Y en el amor eso es constante o no? ¿O tampoco? En el amor... ¿Cómo te fue en el amor? Yo creo que me ha ido muy bien, porque sinceramente, yo creo que el amor conmigo ha vivido en la forma en que yo he querido vivirlo. O sea, no se me ha impuesto, yo tampoco me he impuesto a nadie y evidentemente lo que sí es cierto es que para mí es muy difícil estar atada a una persona. ¿Vivís sola? Sí, vivo sola. Solita. Vivo sola. No se importaría tener a alguien adentro del caso, ¿no? Yo creo que no. No, ya a esta altura no. No. A mí me parece que está bien de vez en cuando compartir un viaje o algo, ¿no? Pero yo tengo una amiga muy graciosa que es una señora muy importante de Puerto Rico con la que acabo de hacer un concierto benéfico que se reía mucho cuando yo le explicaba que yo duermo en diagonal. Claro. Yo me despierto a veces con la cabeza del otro lado. Y desde entonces su forma de decir que ella tiene su espacio de libertad y yo es que también duermo en diagonal. Porque yo creo que a mí me gusta mucho compartir la vida pero con varias personas, con amigos, con mi familia. No puedo estar siempre pendiente de una persona y esa persona de mí. Necesito espacio, necesito volar. Yo estoy... Mi enamoramiento es una forma de actitud ante la vida. Más que de... No está acotada una relación de pareja. Una relación de pareja que hay que comer todos los días juntos. Totalmente. Yo creo que eso está muy bien cuando se da, cuando se da perfecto, cuando las dos personas son simbióticas y quieren vivir así el resto de su vida. Me parece precioso. Mis padres también fueron así, ¿no? Pero cuando tú sientes la sensación de que no hay que... El concepto de pareja es un concepto más cultural que real... Pero yo no sé de dónde surgió que ser pareja significa compartir la cama, el baño... No, no. No es así. No, yo tampoco creo. Digo, hay momentos de intimidad que uno necesita estar solo. Totalmente. Solo. La soledad es sanísima. Ah. Y lo que te permite improvisar qué decidís hacer. Exactamente. Si llamás a tu amiga para comer o a un amigo o lo que sea. Tu diálogo interior donde tú te hablas donde tú... O no haces nada. O sea, yo creo que es importante que cada uno... Yo tengo una amiga de compañera del colegio que retomé la amistad después de mucho tiempo en un concierto vino y me dijo estoy aquí y tal y tal y me hizo mucha ilusión porque se había separado de su marido que había sido su novio como así tipo desde los 17 años. Ay, ay, ay. De pronto aquello salió mal. Aparentemente no había ningún motivo porque eran como perfectos y ella me decía que ahora tenía que rellenar esta mitad que ya era un semicírculo que el otro era como el otro semicírculo y que ahora tenía que aprender a rellenar y la verdad es que es tan bonito cuando tú sientes que eres un árbol redondo con tus anillos y que tangencialmente puedes tener a alguien a otro árbol o a una ramita pero que no tienes que estar de mediado como diría Italo Calvino no tienes que estar de mediado para disfrutar de algo. A mí eso no se siente mal no sé si en España se usa pero acá se usa hablando de la pareja decir mi media naranja. Ah, la media naranja, sí. A mí no me gusta eso. A mí tampoco. Yo quiero ser entero en todo caso. Yo quiero viva la naranja entera sabes que había una canción infantil que le decía viva la media naranja viva la naranja entera y yo soy una naranja entera me niego a ser una parte de una naranja solo. Es decir, cerraste ese círculo. Yo quiero y en todo caso lo que quiero es que el círculo se vaya ampliando. Claro. O sea, como los árboles que primero empiezan así y luego van haciendo el tronco y que haya ramas claro que sí que haya ramas y que haya corteza y que yo quiero que haya todo eso que haya pájaros en mis ramas también yo quiero que haya un mundo rico de cosas pero no quiero estar dependiendo de alguien para vivir. No quiero poner mi felicidad en manos de alguien. Sobre todo que fuiste autosuficiente desde muy joven. Sí, desde muy pequeña. La verdad es que marca mucho. Bueno y malo a la vez o no? Marca. Marca. Yo hay veces que sinceramente hay momentos que digo muy bien encantado ser una mujer objeto. Yo veo a esas mujeres que están solamente ocupadas de ir a la peluquería y de coger la tarjeta visa del marido y dejarla totalmente doblada. ¿Entiendes? Y entonces hay momentos que digo qué suerte porque no se tienen que preocupar de esto ni de lo otro. Ahora yo siento que no. Primero porque a mí el poder nunca me atrajo. Yo, mis parejas nunca han sido gente especialmente ni millonaria y esas gentes que venían a rondarme no sé porque a mí me gusta el romántico me gusta el bohemio me gusta el soñador y muchas veces pues no tiene dinero otras veces sí pero no pasa nada eso es un accidente entonces a mí como el poder no me atrae pues yo difícilmente podría estar con un hombre que pudiera todo y yo fuese pues como un apéndice ahí. Eso sería medio complicado. dar un paso al costado y todo eso. Y sentir que pero no debe ser fácil tampoco ser pareja de Paloma Samasilio. Sí, yo soy un ángel yo soy buenísima. No, no. Sí. Pero hay que vengarse de ser pareja de una estrella que llegas y te sacan fotos y tengas un paso al costado para salir. Bueno, ese es otro problema. Bueno. Ese es otro problema que no todo el mundo entiende esa situación y no, no, o sea, hay gente que por estar aquí piensa que está maltratado. No, no, no. Tú estás ahí y tú eres tú. Eres tan importante estando aquí como estando allí. Nunca sientas que porque estás aquí y porque yo tengo que atender a alguien o hacerme una foto tú ya no estás tú sigues estando. Entonces eso no, hay mucha gente que no lo entiende. Se sienten como, de pronto desaparecen porque se sienten como que tú los marginaste. Como dejados de lado, claro. Y de pronto tienes que andar buscando ¿dónde estaba? Yo venía con alguien ¿dónde? Eso es terrible. Claro. Porque si tú vas con alguien como tú o como yo tienes que asumir que no pasa nada. Y aparece la duda, digo, siendo tan popular en España y en Latinoamérica, digo, aparece la duda de que si alguien se acerca a Paloma ¿es porque es Paloma? ¿O porque le gustas? ¿O porque se enamoró? ¿O porque sos Paloma o San Basilio? Yo nunca tengo esa sensación. ¿Nunca? Posiblemente porque yo creo que yo soy yo y el personaje que los demás pueden ver es un personaje que ellos ven. Pero yo creo que yo soy yo, da igual, si hubiese sido cantante o hubiese sido, yo qué sé, cocinera. Cazapata de congreso. O sea, me refiero a que yo creo que uno es uno y lo demás son cosas que te va poniendo tu profesión pero que tu esencia es lo más importante. Entonces, yo no puedo pensar que la gente, yo sé que hay mucha gente que se acerca a veces porque tienes como una lucecita y como las polillas. Pero yo esa gente generalmente intento que no forme parte de mi vida. ¿Cómo se llama tu hija? Ivana. ¿Ivana es celosa de vos? Ivana no es celosa. Si vos hoy llegas a Los Ángeles y es mi novio... No, que vas, que vas, muchas veces, bueno, es que ha habido etapas, ha habido etapas donde sí. ¿Ha habido muchos novios? Donde mamá, no. Ah, ok. No, yo soy de pocos, de pocos novios porque tengo otras cosas que hacer, entonces me puedo dedicar a acumular novios como si fuesen, no sé, manzanas en un cesto. Entonces, ha habido etapas donde sí, vamos las dos y entonces, pues ahí mira tu mamá, qué guapa, ¿no? Estarás orgullosa de tu mamá, eso es terrible. Una niña, una niña y un adolescente es el centro de la casa, tiene que ser el centro de la casa, no puede ser una cosa añadida a una señora que todo el mundo dice, estarás orgullosa, entonces yo automáticamente, no, la que estoy orgullosa de ella soy yo. Sí, claro. Y entonces esa situación es muy difícil para una hija. Sí, sí, claro. Hay también un poco la competencia, como dices tú, de mi madre, es la... porque claro, porque como tú, porque todo el mundo y tal, y tú tienes... Que nunca podemos estar tranquila, nunca podemos tomar un calcete y que nos interrumpan, que nunca podemos comer, porque viene un pan tuyo, claro. ¿Dónde está mi madre? Claro. Y ahí es donde tú tienes que quitarte tu maquillaje, tampoco es que me quito, me pongo una cola de caballo, me voy con ella y soy la madre absoluta, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te apetece tomar? ¿Quieres que te haga esto? Venga, descansa, porque yo te hago... Ese papel lo tengo. ¿Sos buena cocinera? Cuando quiero mucho, sí. Ah. Me refiero a que, por ejemplo, yo a mis nietos sí les cocino cuando voy a Los Ángeles, ¿no? En mi casa, no paso por la cocina nada más que para abrir la nevera y pillar fruta de vez en cuando, que me gusta tomar fruta así como entre horas. ¿Te cuidas mucho? No. Físicamente, con las comidas. Bueno... Un vasito de vino, sí. Sí, por favor, y en Argentina con ese vino que tenéis tan buenísimo. Y un Riojita también. Y un Riojita también, un Rivera del Duero. Qué rico. La edad del placer, lo que te decía. Yo estoy encantada de disfrutar de las pequeñas cosas. Mi vida está hecha de pequeñas cosas. Sí, sí, claro. Las grandes aparecen, pues no sé de vez en cuando. Tener un hijo, por ejemplo, el parto, eso es una gran cosa. No sé que te den un Grammy por toda tu carrera, pues es una cosa muy importante. Pero yo mi vida es mucho más de pequeñas cosas que de grandes cosas. Sí, sí, sí. Eso es el único vicio que tengo. Entonces ahí sí caigo y a veces tengo mi dulce de leche puesta ahí en la mesilla de noche y de vez en cuando cojo una cucharita. Lo que sí te cuidás mucho es la voz, la garganta. Sí, la voz sí. Sí. La trabajo a diario cuando puedo, hago mis ejercicios vocales, no salgo nunca sin trabajar la voz, busco unas tesituras que sean cómodas para mi voz también. La escucha, que es muy importante, que yo me escuche muy bien en el escenario para no forzar. ¿Y usas monitores o auriculares? No, uso monitores Seifields en la distancia. Ah, en la distancia. Sí, porque me gusta oír a la gente. Ah, sí. Claro, porque el otro día yo usé esos auriculares cuando estuve con Montaner que te contaba y perdés conciencia. es como que estás en un estudio de grabación solo. Totalmente. Y tenés 8000 personas ahí que te están mirando. Totalmente. Eso es lo que me pasó a mí cuando me los probé. Yo dije, fenomenal y tal. Me los puse y de pronto no oía nadie. Entonces me quité uno y entonces me decía y entonces oía Paloma, guapa. Y yo decía ¿Quién me ha dicho guapa? Como tenía solamente aquí uno el tipo estaba allí pero yo decía ¿Quién me ha dicho? Y entonces decía digo, estoy haciendo el ridículo o sea que vamos a quitarnos esto de aquí. Bueno, a mí me, yo pensé ve obviamente un montón de amigos para que estuvieran ahí para disfrutarlo y me gritaban yo nunca los escuché. ¿A qué no? Nunca los escuché y después me puteaban como diciendo te saludé de la izquierda y eso se lo hago a la derecha. No, no, perdés conciencia. Me pasa lo mismo y quieras que no, no sé, a mí me gusta sentir el público, me gusta que respire cuando aplaude, cuando te gritan, me gusta, yo no sirvo para estar tan aislada. No. Para eso está el estudio y el estudio es otra cosa. Cuéntame el recital este del viernes, ¿cómo lo preparás? Pues mira, lo preparamos, ya lo venimos haciendo desde el mes de enero, lo preparamos mucho antes, muy meticulosamente porque parece mentira pero cuanto más simple más hay que pulirlo todo. Pues hay más los detalles. Todos los pequeños detalles, es muy sencillo, es una escenografía bonita, muy sencilla que basada en un espectáculo que vi en Londres hace un año que me gustó mucho y busqué algunas cosas parecidas a lo que tenía allí aquel montaje y luego es, bueno, pues algo tan atípico y tan a la contra como que empieza con una luz sobre un contrabajo eléctrico un señor que sale tranquilamente que es uruguayo y que empieza a tocar como a templar. Luego alguien sale argentino, maravilloso, teclista y empieza a tocar el teclado. Entonces es como si de pronto empezásemos a juntarnos, de pronto aparece el saxo y de pronto yo hago y cuando ya están los tres yo salgo dando mis voces, haciendo mis giros sobre un tema que la gente todavía no sabe cuál es. Como ensayando. Como ensayando. Es todo así porque desde un principio quise que fuese algo muy directo, muy sencillo, sin prolegómenos, sin preparaciones, o sea, todo tal como es. Y eso es lo que después entra en la dinámica de música de cuando yo era pequeña, de música de mi generación. Bueno, tú has visto grandes canciones. Sí, sí, sí. Canciones de musicales, parte de mi repertorio, canciones de América, no sé, es como un... ¿Qué te pide la gente? ¿Qué es lo que más te pide? Pues te puedes imaginar el qué. Yo salgo en cualquier escenario del planeta Tierra y nada más salen y dicen Evita, Argentina. Evita. Argentina está ligada a mí. ¿Te marcó Evita? Sí. Me marcó muchísimo. Me marcó para bien. ¿Ah, sí? Sí, porque yo podía, en ese momento posiblemente yo, si hubiese seguido haciendo musicales, hubiese tenido complicado el tema, ¿no? Pero yo, me ofrecieron algunos musicales después de Evita dije, no, yo quiero ahora crecer como cantante, mi carrera como hacer conciertos y Evita fue, realmente, ese personaje me enseñó a estar en un escenario. Yo hasta que no hice Evita, el escenario no era mi espacio natural, no era mi casa, era un sitio al que yo iba. Te obligó a investigar sobre Evita, sobre su vida y todo lo demás. Hablé con mucha gente, leí libros sobre ella, oí grabaciones de la radio y, bueno, Narciso Ibañez Menta, estuve con él charlando porque él conocía mucho y yo me empapé mucho del personaje, me pasó igual que con Elisa Dulitel, que también son personajes que tienen mucha carne, entonces tienes que agarrarte a ella, no puedes hacer una caricatura y pasar por encima y faltar al respeto. Evidentemente, tú aportas tu forma de entender lo que ella sentía, porque eran sentimientos humanos. Sí, sí, sí. Y auténticos. Y auténticos. ¿Cómo estaría esto en la piel de alguien que su vida ha sido esto, y esto, y esto, y esto? Y yo creo que eso es lo que más gustó del personaje, que era de verdad. Claro. Que no era una caricatura de nadie. Obviamente, lo que más te piden es Evita. Evita. Un corte y volvemos. Dale. Viviré con tu recuerdo, nadie lo podrá borrar, zanzas. Siempre unidos y a siempre. Seis, unidos y no. Gracias.